Amigos, se acerca San Valentín y si bien regalar una fragancia es una opción popular, elegirla puede ser todo un reto. Las fragancias son altamente personales y con tantas opciones que hay en el mercado, es fácil sentirse abrumado. Tengo el placer de compartir este tema con la colombiana María Francisca Rocha. Le dicen por ahí Kika, ella es experta en moda y belleza y además muy muy buena amiga mía. Kika, qué placer estar en la pantalla contigo, ¿cómo estás corazón? Bien Sergio, qué gusto, nos debemos un reencuentro muy pronto porque hacía rato que no te veía. Para que lo sepas, solamente te veo en Twitter Kika, después de ahí no te veo más nada. Bueno, ¿por qué es útil conocer los ingredientes en cada fragancia Kika? Mira, yo creo que una fragancia tiene personalidad, así como los hombres también, nuestros hombres tienen una personalidad muy definida y no a todo el mundo le gustan las mismas cosas, por eso aquí tenemos una selección fantástica de fragancias, además es importante conocer esos ingredientes que son los que le dan esa esencia y ese carácter a la fragancia como el carácter de nuestros hombres. Entonces no sé si quieras que pasemos por todas estas recomendaciones, las hemos seleccionado muy adecuadamente con la personalidad de nuestros hombres, porque además nadie mejor que la mujer para dar en el clavo con esa fragancia que los va a encantar a ellos, pero también a nosotras, acuérdate que los que los vamos a estar apapachando, abrazando, somos nosotras, entonces más vale que nos guste. Yo estoy muy de acuerdo con ese concepto, entonces ¿cómo podemos Kika emparejar, verdad, esas fragancias de las que tú hablas con el tipo de personalidad de nuestro ser querido? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues te voy a traer unos ejemplos de nuestra selección que tenemos acá. Estamos pensando primero en un hombre muy profesional, estos hombres profesionales están acostumbrados a las mejores cosas de la vida, tienen unos estándares muy altos y también eso esperan de sus fragancias, entonces por eso tenemos aquí esta selección, esto es Hugo Boss, The Scent, y tiene notas muy especiales, además tiene por primera vez incorporado un ingrediente que viene del África, la maninka, un fruto afrodisiaco además, que tiene notas especiales que además es como si tuvieras una fresa con chocolate, es algo muy provocativo, muy sensual, combinado con elementos como cuero. O sea, para nosotros Kika, los hombres nos estaríamos quitando las mujeres de encima, Bueno, pues eso depende del caballero que la luzca, pero esto es una fragancia con muchísima personalidad que seguramente va a dar en el clavo para esas personas que son trabajadoras, muy profesionales y que siempre tienen que estar impecables. Luego vamos a pasar a un toque más romántico, los hombres románticos, los hombres que quieren ese compromiso, esta es una fragancia que enamora precisamente por eso, es una fragancia muy honesta, muy sincera y tiene unas notas también muy lindas, tiene esta raíz que se llama orris, que es de un bulbo de la flor del iris, la flor del iris es una flor maravillosa, muy muy fragante, entonces provienen sus notas de este bulbo de la raíz y también de la bergamota, que tiene ese toque cítrico y muy fresco que hace de esta fragancia una elección perfecta para los hombres románticos. Y lo más lindo también de estos ingredientes es que este bulbo se demora casi 15 años en producir ese delicado elixir con el que se hace Calvin Klein Eternity Intense, que esa es la fragancia que aquí les recomiendo. Por otro lado podemos pasar a los fashionistas, a los trendsetters, a esos que siempre les gusta marcar tendencia y te veo yo a ti pintado, mi amigo Sergio, con Gucci Guilty. Esta es una mezcla también... Espérate, espérate Kika, esa es la que tú me recomiendas a mí entonces. Bueno, pues por personalidades yo diría que sí, ahora tienes también que probarla a ver si te gusta. Esta fragancia es muy especial, Gucci Guilty, porque tiene notas cítricas, a mí me encantan las notas cítricas, la flor de azahar, el orange blossom, que es tan especial. Y también tiene lavanda, porque la lavanda tiene ese componente de frescura que lo hace, digamos una alternativa dinámica, muy activa y muy importante para siempre estar marcando la tendencia como le gusta a estos hombres que quieren lucirse, que todo el mundo diga, pero que tienes puesto. Así como su ropa, la fragancia también da ese toque final. También tenemos que pensar en los hombres aventureros, les gusta estar al aire libre, prefieren de pronto algo más clásico. Entonces para eso tenemos Cool Water de Davidoff, es una fragancia muy fresquita, deliciosa, con notas también de menta. Esto le da pues una frescura especial, es algo muy ligero, que te puedes poner realmente para salir y disfrutar de todas tus actividades al aire libre. Y también tiene las mismas notas de lavanda, que igual le añade una especial frescura. Y por último, para los hombres originales, los hombres que quieren algo exclusivo y que nadie, nadie, nadie más lo tenga, tengo acá esta opción Odintanaque, que también tiene ingredientes como el jengibre y como la nuez moscada, que son también ingredientes que nosotros vemos hacen parte de nuestra cocina, de nuestras actividades y son muy reivigorantes, cítricos y muy frescos. Entonces ya ves, todas estas opciones que tenemos acá se consiguen en las tiendas Macy's, por si acaso me quieres preguntar, y también los precios varían desde $35 hasta $119 dólares. Hay distintos tamaños y distintas opciones para que las mujeres puedan escoger algo que realmente sea adecuado para la personalidad de su hombre especial. Kika, te mando un hermoso beso grande para ti. Muchísimas gracias, un honor compartir con Kika Rocha sobre este mundo amplio del perfume.